GAS PIMIENTA Más luz debajo de los ojos Excelente Hermoso Mucho mejor Mel, tienes una visita ¿Cómo estás? Bien ¿Puedo? ¿Quieres un expreso? Claro, gracias Muy bien, se acabó Todo ha sido tan ajetreado desde que llegaste Nunca te he preguntado nada sobre ti Escucha, siento mucho a lo que pasó y... Eso ya es historia Ahora, ¿qué le depara el futuro a Jan? ¿Qué quiere Jan ahora? ¿Azúcar? ¿Leche? Junta eso un poco más Sí, eso es Quiero hacer lo que tú haces Qué halagador No Amo tu trabajo Esperaba demostrar mi valor Como tú lo haces Valor Tengo muchas cicatrices Así es como llegas a donde estoy Sangras Profusamente y muy seguido ¿Tienes mucha sangre que dar? ¿Qué pregunta? ¿Ah, sí? Preguntas de mi sangre Qué vampírico Sé valiente, Jan Siempre da Da libremente Y sangra Así que ¿Qué crees saber de mí? Básicamente lo que he leído y estudiado No soy linda No es que no quiera ser linda Lo he intentado Pero no funciona ¿Sabes por qué? Porque no soy linda Soy efectiva De hecho Cada que intento ser linda Termino siendo menos efectiva Y a los pocos que les caigo bien Es porque hago las cosas Porque soy efectiva Me pagan por serlo No para ser dulce Tú pareces dulce ¿Eres dulce, Jan? Espero ser efectiva también Te hice una pregunta No No soy dulce ¿Quién sabe? Tal vez esto funcione Escucha, debo explicarte Ya no lo repetiré Eso es historia ¿Sí? ¿Estás enojada conmigo? Claro que estoy enojada contigo Traicionaste mi confianza Deciste algo Por lo que debería ser despedida Pero sigues trabajando para mí ¿Y qué pasará con las fotos de Andy? Oh Los abogados hicieron una llamada A la editorial del libro Andy se retractó Así que No hay duda de la autoría ¿Qué? ¿Querías el crédito? Mira quien está enojada Y muy enojada Verás, lo que olvidaste decirme Sobre Jan Es lo increíblemente ambiciosa que es Y si así es Es una falta grave Y sufrirá por ella gravemente ¿Estás callada? ¿Nada que decir? Bueno La computadora espera tu Precoz experiencia técnica Las quiero esta noche Y un pequeño consejo No vuelvas a portarte así Es un pueblo pequeño Todos se conocen entre sí Y créeme Mel disfruta la venganza Casi como disfruta respirar Te lo digo como amiga Sí, muy bien Muy bien Aquí va Muy bien Vemos un poco el brazalete Muy bien Lindo Hermoso Genial Genial Las manos Se ve bien Se ve bien, ¿cierto? Genial Eres una depredadora nata ¿No, Mel? Jerry No hagas una escena, por favor No estoy aquí por mí Por primera vez Ve a casa Tú deberías aclarar algo ¿No crees? Chase Salgan del set Tú no tomaste la foto, Mel El caballero se puso su brillante armadura ¿Es por otra damisela en peligro? El crédito No te metas en esto Para variar Andy Estaba llorando para cuando los abogados acabaron con ella No me importa Debió tener cuidado Ser más discreta ¿Qué te pasa? Mel No Oye, quítame las manos de encima No me digas eso ¿Te vas a apropiar del trabajo de tu asistente? Jerry, estoy bien No estoy bien Es ética profesional Mel Jerry, no quiero que me toques el sentente ¿Vas a rociarme? Tal vez lo hagas ¿Qué eres tú? Hazlo ¡Rocíame! Hazlo ¡Hazlo! ¡Ya! ¿Ya viste lo que hiciste? Qué bueno que traías esos lentes Lucía ¿Estás bien? Lucía T跟我 Lucía Lucía L Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.